Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Ustedes realmente piensan que yo soy capaz de tener miedo? ¿De tenerle miedo a descartar 10 sobrecitos de 100.000 en época de touch? No, están muy equivocados. Acabo de tomar todo tipo de recaudo para no cagarme encima. Y voy a grabar la ruleta rusa con estos sobres, con estos sobres que están viendo acá. Estos sobres voy a abrir 5 y 5. Voy a abrir 5 en Play y voy a abrir otros 5 en Xbox. Está bien esto, ¿no? ¿No va a desbordar? Y voy a tener que descartar absolutamente todo lo que salga de cualquier tipo de media. Y sin dudarlo lo voy a tener que descartar. Pero como no es una ruleta cualquiera y es una ruleta súper e hiper extrema porque ustedes generaron un récord de likes. Me voy a tomar el atrevimiento de nominar. Por ejemplo, a Jablillo, un youtuber español que se me hizo el guapito ahí en Twitter. También voy a nominar a un youtuber uruguayo, Draque, quienes ustedes lo han propuesto en Twitter hace un ratito. Y también, sí, 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 sí. También voy a nominar a muchos de la comunidad española. Por ejemplo, Pumu, que se vive haciendo el guapito. El señor F de FIFA, que se me cansa de ganarme en todo tipo de encuentro en el RUT. Y también voy a nominar a Cacho, RoerPG, Spursito y DJ Mario. Todos, absolutamente, todos están nominados. De ahí a que lo hagan es otra cosa. Pero no creo que le fallen a sus suscriptores. Quiero imaginar que como buenos youtubers, como respetados youtubers de FIFA que son, le van a dar el gusto a la gente porque cuando yo mencioné esto en Twitter, explotaron todos sus nombres. Xbox, primer sobre de 100.000. No tardó, no tardó. Así como está entero, es un camino muy largo lo que resta, lo descarto por completo. Bien, primer sobre. Segundo sobre de 100. Estoy cagado. Yo ya sé que un balazo seguramente me coma. Por lo menos no es azul. Seguimos, seguimos por el camino del bien. Y estoy cagado. Decí que tomé los recaudos para no tener ningún tipo de chorreamiento cacay. Pero bueno, segundo sobre. Lo voy a descartar. Me pone contento esto. Te digo la verdad. Me pone muy happy, happy, hoy, hoy. Pero me quedan 7. Uno más. Te pido por favor. Bien. Bien. Bien, bien, bien. Tercer sobre. Y por ahora, la vida sonríe. Vamos a descartar a este Vitolo. También, además de Vitolo, Benatia, Giuliano. Y todo tipo de jugadores. Los descarto por completo. Amigos, recuerden que en la descripción del video tienen un sorteo de 50 dólares que estoy realizando junto con Nico de Todo Ultimate Team. Los invito a que participen porque el ganador va a poder hacer con esos 50 dólares, abrir packs o comprarse, por qué no, cuando esté habilitada la reserva de FIFA 18. Cuarto sobre. Xbox. Quedan muchos. Me parece que es un hijo. No. Bien. 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 Otra vez Manolitas. Otra vez Manolitas. Está siendo muy generoso. Bien, 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 bien. Como viene entero, lo descarto. Bien. Bien, último sobre de Xbox. Quedan 6. Uno acá, 5 en Play. Retirar mi invito de Xbox ya sería muy lindo. Y me parece que sí. Me parece que sí. Lindo volardo. De verdad, te digo, pudo haber sido mucho peor. Porque no cayó ningún if y menos que menos cayó un tot. Descarto todo esto y me he sacado los primeros sobres de encima. Amigos, recuerden que el objetivo de este video son 15.000 likes para otra ruleta extrema en Liga Santander. O cuando estén los mejores tots de eSport. Eso me gustaría que me lo digan ustedes en los comentarios. Vamos con el sexto. Te lo pido, por favor. Está tardando. Está tardando. No sé si tarda por... Bueno. Bueno. Linda bienvenida me acaba de clavar PlayStation. Así como está entero, descarto absolutamente todo. Y se viene uno más. Quedan cuatro. Podemos zafar. Se viene este. Te lo pido, por favor. ¡Te lo pido, por favor! Ay. 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 Gracias. La bienvenida que me está dando PlayStation. Con un if y con un caminante. Te pido, por favor, que en el resto de los tres cambie la racha. Porque ya hay olorcito, olorcito a que se viene el popó. Segundo sobre, descartado. Quedan tres. Te pido, por favor, eSport. Venimos un if. Venimos de un caminante. No puede tocar nada. No puede tocar nada. No puede tocar nada. Era cantado. Bien, 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 bien. Así como está entero, te lo vuelvo a descartar. Amigos, recuerden. A lo largo de la semana voy a estar compartiendo la ruleta de absolutamente todos los nominados. Algunos youtubers me contestaron que sí. Otros no me contestaron. Así que, bueno, nada. Yo pregunté. Di un tiempo razonable para que me digan que no. No me dijeron que no. Y a la legión española, principalmente. Ahí donde tengo el morbito que los haga mierda a la ruleta rusa. Quedan dos más. Te pido, por favor, objetivo del video. 15.000 likes para otra ruleta rusa extrema. No me digas. No, 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 no. Bien, 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 bien. Así entero como está. Te lo descarto. Y se viene el último sobre. De este sobre depende que no me coma una trompada. Te lo pido, por favor. Romper el botón de like. Suscribirse. ¿Safé? 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 Último sobre. Lo descarto por completo. He cumplido con la ruleta rusa extrema que les debía. Así entero como está. Te lo descarto. Ya saben. 15.000 likes. Objetivo para otra ruleta rusa en extrema. Supongo que va a ser cuando estén los tops de eSports. Depende de ustedes. Y nos vemos el próximo video. Chau chau.